Difícil la realidad de los pescadores y vendedores, obviamente, de estos productos en la zona de Piquetecue. Nuestro equipo periodístico estuvo el fin de semana en ese territorio, distrito de limpio. Y obviamente, a esta pandemia se suma la bajante del río y estos trabajadores viven literalmente sobreviviendo. Así, con lo poco que venden y principalmente sus clientes más fieles son los que están garantizando un poco el comercio. A pesar de eso, ellos mantienen la esperanza de que la situación vaya a mejorar y que con el feriado de mañana, por ejemplo, muchas personas que acudan al lugar por motivos turísticos aprovechen para realizar compras y así reactivar el comercio en la zona. Algunas veces hay semanas que hay venta y hay semanas que no hay. Esta semana, por ejemplo, hubo muy poca venta. Como las semanas anteriores hubo más. Siempre tiene sus días, sus semanas y eso. Fin de semana lo que hay mucha gente. Mandií está a 25 el kilo. El surubí hay diferentes precios. Ah, ¿para que depende de...? Depende del tamaño. El tamaño. Sí, diferentes precios. Después, cortado, tiene otro precio también. ¿Pero por kilo más o menos cuánto? Por kilo estará por los 38, 40 el kilo. Sí. ¿Y otro precio de dorado? Dorado suele venir también. Ese es lo que no se ve en el precio. Pero 45. 45 el kilo. Dorado, Paco, 45 el kilo. Voga estaba a 35 el kilo. Y para la crisis está bien. Con la crisis que estamos, no podemos pedir muchas cosas. Con tal de comer y sacar alguito y ya está ya. Y mañana por el feriado, ojalá que entre la gente y estoy dejando un poquito de pacú. Por ahí sí, entra la gente para su parrillita. 38 mil al kilo. Y Karim Batá estoy dando a 20 y yo estoy vendiendo. Compro a 15 y estoy dando a 20.